¡Quieto, quieto! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste, chavo? ¡Puedes la carrera, amigo! Ah, estás entrenando con la simetría. ¿Un buen taca? Ningún taca, mi hermano. Yo andaba por allá y la moto fue la que hizo taca-taca. Se me echó a perder y bueno, vine a buscar una herramienta a ver si la arreglo o por qué. ¡No, hombre! Mira qué, chicharrón, ¿y hablaste con el don? Ningún don, mi hermano. No estaba por ahí. A quien sí vi, por cierto, burda de brava, fue a la doña la monja. ¿A la doña? ¿A la señora Esperanza? ¿Brava? Si más bien a ella le dicen son, sonrisa. ¿Tú cómo es? ¿Te pasaste de vuelta, chicharrón? Ningún son sonrisa. La tipa iba burda de brava peleando y ella toda sola montándose en un taxi. Y apenas bebió, me dijo, entregale esto a Rafael. Un catecismo, mi hermano. Con notica adentro y todo. ¿Qué tal? Mira, ¿y tú no te lanzaste a predicador o qué? Ningún nada. Escucha. Rafael, escucha, hermano, palabras de la monja. Estudia bien este catecismo. No olvides que tienes que bautizarte, hacer la primera comunión y confirmarte, mi hermano. Para que te puedas casar por la iglesia con Silvia. No pierdas tiempo y aprende bien estos sagrados sacramentos. Señor Esperanza, agarra ahí. Eso es la bomba, brudito. O sea, aprende. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿A ti te dicen hereje ahora o qué? No, hereje. Te puedo decir otra cosa. De a partir de hoy a tiempo compartir con tu persona para ser, bueno, tu gran padrino, pues, en tu configuración. Exactamente. Y yo en su audicio, claro que sí. Pero apúrese, mi hermano. Porque si se llega a morir sin el chalé, el agua bendita va a ir directo para el limbo. No, no, no. O más allá de Caño Amarillo. Ah, qué risa. No, no, bueno, nada. Ahora yo me saqué el número, ¿no? Tengo cara de payaso hoy. Es el ande vano y el adorcito. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? A mí no me importa. Si yo me tengo que calestrear este libro, me lo calestreo. Que todo sea por... No, por Silvia. A ver, Silvia, que te voy a hacer la mujer más feliz de este mundo. ¿Cómo se te ocurre mencionar a mi hija y a su criatura en un sucio lugar como este, desgraciado? Mire, señora, yo le pido que... ¿Cómo se te puede ocurrir pensar que yo voy a permitir que un malviviente como tú, que todos los días vive lleno de grasa y oliendo a caucho, va a vivir con mi hija? Mire, señora, yo me voy a casar con su hija, ¿no? Esa boda no va. Mi hija y yo nos reconciliamos y ella me juró que nunca más te va a ver. Mire, señora, yo le pido, por favor, que... ¿Y sabes qué va a pasar con el hijo? Nosotras lo vamos a criar y le vamos a dar un apellido decente, Toscani Ávila. Señora, le suplico que, por favor... Yo te exijo que te alejes de mi hija, que no le sigas destruyendo la vida. Porque si yo te vuelvo a ver rondándola, yo te juro que te voy a poner una canción y vas a regresar a la cárcel, ¡delincuente! Fue horrible, chava, porque se dijeron de todo, ¿sabes? Y bueno, al final, mi mamá terminó botando de la casa a mi tía Esperanza. Pero, chava, o sea que la cosa fue ruda, ¿no? Rudísimo, rudísimo. Y lo peor es que yo me siento muy mal porque es mi culpa, ¿sabes? Ay, no, prima, no, nada que ver. Deja de estar echándote la culpa. ¿Qué vas a hacer por fin? ¿Te vas a casar con el casimudo o te vas a quedar con tu mamá? No sé, todavía no sé. Bueno, yo te lo digo porque el tipo ha resultado ser valiente, por lo menos. Hola, prima. Ay, ¿dónde vas tú tan bonita? Voy a... voy a conocer a mi mamá de verdad. Bueno, porque lo que soy yo voy a vivir en casa de mi mamá hasta que me case con Rafael, porque eso sí va. Ay, ¿y tú crees que el casimudo se va a quitar el letrerito que dice patán en oferta? No sé. Eso espero. Te lo juro, Maite, que eso es lo que más quisiera. Yo creo que los hombres no se transforman. La prueba viviente de eso es mi papá. Mi mamá lo quiso, lo amó con locura, pero no logró cambiarlo ni siquiera un poquitico. Maite, el amor lo puede todo, todo en esta vida, Maite. A tu mamá la venció el cansancio antes que el amor. Bueno, yo no sé, yo no sé. Yo lo que te digo es que, Silvio, o tienes ese chamín con el apoyo de tus primas y de toda tu familia, o te empatas en una de pajaritos preñados queriendo cambiar al casimudo, cosa que a mí me parece casi imposible. Maite, ¿por qué tú tocas piano? ¿Y eso qué tiene que ver? Respóndeme, Maite, ¿por qué tú tocas piano? Bueno, porque sí, porque me encanta, porque me apasiona, porque me siento libre, me llena de alegría. Bueno, Maite, cuando uno ama de verdad, uno siente todo eso, y más, si a ti te faltaran las manos, Maite, ¿no intentarías, por Dios, tocar con los pies? Te aseguro que sí, Maite, y no solo eso, sino que, además, igual serías la mejor pianista de este mundo. Y por eso es que yo digo que cuando uno ama de verdad, puede hacer y lograr cosas que parecen imposibles, ¿entiendes? Mira, yo estoy segura que, con mi amor, y este bebé que estamos esperando, Rafael va a ser otro. Y que, en un tiempito no lo vas a reconocer. Voy a una paniza, un maducho, que cuando llegues a la casa, ni siquiera te van a poder reconocer, ¿oíste? ¡Pero tú te volviste loco, Regifo! No, no, aquel loco loco eres tú, ¿cómo vas a venir aquí a pedir mi billete otra vez? ¡Espérate, Regifo, espérate! El dinero es para continuar con el proceso. ¿Proceso, mi pana? ¿Qué proceso? ¿Qué proceso? ¿Ah? ¿Qué proceso? ¿Tú crees que yo no sé qué? Tú sacaste todas las cosas de la oficina. ¿Qué proceso, mi pana? ¿Qué proceso? ¿Qué pasó? ¡Suéltase a ese hombre, chavo! ¡Lo vas a matar! ¡Suéltase a ese pobre hombre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Calma, calma! ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? Muy machito, ¿no? Ya tú vas a ver, esto te va a pesar, Regifo. ¡Ya está! ¡Mamá, un malograya! ¡Y también, chavo! ¡Quédate quieto! ¿Qué pasó? Te voy a volver a mandar a meter en la cárcel y de ahí no vas a volver a salir. A lo que te dé la gana, no te tengo miedo, abogadurdo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y moca, moca, porque donde te encuentres te arranco la cabeza, mi pana. Arranca aquí, chavo, arranca. Tranquilo, no pa' ahí, chavo, ya. Ah, vale, que es que... Bueno, sí, hombre, mi don, sí le di un poco de golpe al abogaducho ese. Pero por tracalero y porque se lo merecía, mi don. Bueno, bueno, yo sé cómo te sientes. Tú no eres un hombre que está dándole golpes a nadie. No sé cómo es la... Pero no te preocupes. Por eso te traje al doctor Lairet. Él va a ser tu nuevo abogado, se va a encargar de tu caso. ¿No así, doctor? Sí, sí, ya Alberto me explicó la situación. Mira, ese bandido te está explotando, vale. Sí, mi doctor, pero ese abogaducho en este momento me debe estar poniendo una demanda por la golpiza que le di. Y ahora volver otra vez a la cárcel. Tranquilízate, Rafael, que yo conozco a Fría. Y todo el mundo sabe que él es un estafador y un mafioso de las leyes. Tranquilízate, no hay problema, vale. Ese hombre no te va a demandar. Ya, ¿y cómo sería el proceso, mi doctor? Bueno, muy fácil, mira. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar nuevamente los documentos. Organizar ese caso. Y abrir una nueva ventana para tu defensa. Bueno, y comprobar que eres inocente. Y si es así, bueno, ya eso está listo. Ah, y conociendo como conozco yo al doctor Lairet. Mire, mire, usted, más temprano que tarde, va a tener su plena libertad, que se lo digo yo. Papá, haz que mi mamá entienda que ya crecí. Que soy una mujer. Yo sé que tú me adoras, mami. Pero acuérdate que voy a tener un hijo. Y tengo que tomar mis propias decisiones. También sé que no quieres a Rafael, pero... No te preocupes, porque yo te prometo que con mi amor lo voy a transformar. Y voy a hacer que él sea el mejor hombre del mundo, como lo fue mi papá para ti. No me pidas que haga lo que no quiero, mamá. Porque si no, voy a tener que abandonarte. No te preocupes. No te preocupes. Por favor, otra vez. No te preocupes. Y yo te empiegue. No te preocupes.